Aplausos Señoras y señores, seguidamente realizarán su juramento las autoridades del Consejo Escolar. Invitamos al Consejero Escolar, Profesor Héctor Villora, a tomar juramento al señor Presidente del Consejo Escolar, reelecto en su cargo para un nuevo mandato, Profesor Joaquín Yalitonandía. Aplausos ¿Juras por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente tu cargo de Consejero Escolar? Sí, juro. Aplausos Aplausos